hola mi gente bienvenidos nuevamente brianda cocinando a mi estilo ahora voy a preparar unas guiso de nopal con queso y rajas de chile poblano a mi estilo acompáñenme a mirar los ingredientes y la preparación aquí tengo tres nopales un pedazo de queso panela un pedazo de cebolla un chile verde dos jitomates un chile ancho chile guajillo como le llamen un chile para rellenar o chile poblano acá tengo un diente de ajo un pedazo de cebolla que esto es para poner a cocer los nopales acá tengo un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo sal al gusto aceite al gusto entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a rebanar los nopales yo aquí ya los tengo lavados como yo les he mencionado en otros vídeos en otras recetas que he hecho que a mí siempre me gusta comprar los nopales así con pencas porque me gusta a mí rebanar los esta vez lo voy a hacer en tiritas no muy grandes ni muy chiquitas y Gracias por ver el video. 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 Este ya está listo. Aquí sigo revisando los tomates. Y el chile ya está bien asadito. Y aquí mismo voy a echar el chile ancho para que se asuavice un poquito. Lo voy a hacer para acá cuando no está caliente. Ya nada más voy a esperar a que esté este. Ya le falta poquito. Ya que está bien asadito el chile lo voy a meter a una bolsa. Y aquí lo voy a dejar por unos minutitos. Para que se asuavice y poderle quitar el pellejo. Mientras vamos a ir a checar los nopales a ver si ya están. Como pueden mirar ya están bien cocidos. Entonces vamos a ir a escurrirlos en un sedazo. Aquí lo vamos a dejar por un ratito. Ya el chile ya está listo para pelarlo. Vamos a quitar el pellejo. Ya le quité el pellejo. También la semilla. Entonces vamos a ir a rebanarlo en rebanadas rajitas. Antes de rajar las rajas del chile. Voy a rebanar primero lo que es el queso. En rodajitas. O en pedacitos. Ahora si el chile. Y las vamos a cortar por la mitad. Entonces si vamos a la estufa. Aquí tengo la cazuela. Voy a echarle el aceite. Ya que está caliente le agregamos lo que es la cebolla. Yo la partí en rebanaditas también. La dejamos que se sofría por un ratito. Y ya que está listo. Echamos lo que es el local ya que está bien escogido. Mientras se sofría el nopal vamos a agregar lo que es el ajo, la cebolla, el tomate y el chile verde, el chile ancho, al vaso de la licuadora, agregamos otra poquita de sal. Tantita agua, tapamos para llevar a licuar. Ya que pasaron los 5 minutos voy a echarle ahora lo que es las cajas de chile por carne, el chile para belleza. Aquí la voy a dejar por otros 5 minutos más mientras voy a asar lo que es el queso. Vamos a poner todos los pedazos de queso en el comal para que se hacen por ambos lados. Vamos a poner todos los pedazos. Mientras se hacen ahí vamos a ir a agregarle lo que molimos a los nopales. Vamos a ponerlo a la cebolla. Vamos a ponerlo a la cebolla. Le voy a echar otro poquito más de agua y otro poquito de sal. Ahora sí vamos a dejar que hierva. Aquí ya me adelanté un poco, ya los volteé, ya nada más vamos a esperar ahora por ese lado. Ya que están asaditos los quesos por los dos lados, pues ya los vamos a sacar. Vamos a echar el plato donde mismo, donde estaban. Mientras vamos a ir a checar a ver, ya que hirvió por un ratito los nopales. Ya que tiene ratito hirviendo, lo que voy a hacer es que lo voy a tapar y lo voy a dejar por otros 5 minutos más para que hierva más, otro poquito. Y ya que pasaron los 10 minutos. Ahora sí le voy a echar lo que es el queso. Y nada más con lo puro calientito para que se incorpore ya con el queso. Lo voy a dejar ahí nada más por unos 2 minutitos más y volvemos para servir. Vamos a mirar. Ya que pasaron los 3 minutos, pues así ya queda el guiso de nopal. Vamos a servir, pues aquí ya me serví y yo lo voy a acompañar con unas tortillas calientitas que tengo allá. Pues espero les haya gustado esta receta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Yo los bendigo a cada uno de ustedes. Y nos vemos al próximo video. Primero Dios. Bye.